Bueno, nos encontramos acá desde la dirección del hospital, acompañado por el doctor Javier Peláez, como su director y de la coordinadora operativa Griselda Martínez, esta vez acompañado por un nuevo profesional que precisamente me voy a encargar de presentar. Ahora es el doctor César Gigena, un joven profesional, oriundo de Córdoba y recibido también en la Facultad de Medicina de Córdoba, con mucha experiencia en medicina rural, pero que realmente viene a trabajar con nosotros e incorpora a nuestro plantel. Nosotros iniciamos ya con el aval del señor intendente y de nuestras autoridades municipales para iniciar los contactos para que él pueda venir. Hoy tenemos la gran noticia, podría decir, para la comunidad de Maipú, de que vamos a contar con él, porque quiero que lo conozcan, ya que va a estar muchos días con nosotros trabajando. En primer lugar, avisarles que él va a estar de guardia los días lunes y los días jueves con nosotros, pero también va a desempeñarse en el consultorio externo los días martes y los días viernes. Por ahora también quiero anunciarles que él va a estar trabajando también en los centros de atención primaria, también haciendo algunos reemplazos en los diferentes centros de atención primaria, va a estar en Villa Vanelli, va a estar en Belgrano, en Villa Italia y también en Barrio Unión. Lo van a tener ahí, nosotros vamos a difundir públicamente los días que él va a estar. Él empieza ya el día de hoy, por la mañana va a estar precisamente en Villa Vanelli. Pero bueno, yo quería presentarlo porque es un joven profesional al que vamos a ver continuamente y nosotros nos sentimos realmente agradecidos. Quiero agradecerle a él de parte de la dirección del hospital, pero también en representación del señor intendente y de nuestras autoridades, porque tenemos la alegría y la satisfacción de tenerlo por acá. Él se ha venido a radicar muy cerca nuestro con su familia, así que te damos la bienvenida César, realmente estamos contentos y quiero también en esta oportunidad darle también a Javier Peláez, Carlitos, para, yo creo que también tienes algunas palabras para comentar también por la alegría que tenemos de tener a César acá. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad un poco redundante en lo que has manifestado vos, Manuel, pero teniendo en cuenta, primero agradecer al doctor Gijena el poder haber finalizado bien y cordialmente la llegada hasta nuestra localidad y hacerse cargo del hospital de Maipú los días lunes, jueves y martes y viernes en los centros periféricos. Está de manifiesto nuestra preocupación desde que asumimos con Manuel en los cargos directivos del hospital de Maipú y con la gestión Rapalini y tratar el tema del recambio generacional del pueblo. El recambio generacional, nosotros sabidos, ya hemos venido hablando durante mucho tiempo, de que necesitamos médicos jóvenes que quieran radicarse en nuestra localidad y el esfuerzo ha sido realmente puesto de manifiesto durante estos años, incluso con el doctor Ramón Nogueira, con la llegada del residente nuevo de pediatría que vive en este hospital, ahora con la incorporación del doctor Gijena. Simplemente estamos transitando por buen camino, es difícil el tema de salud, es difícil conseguir médicos, pero bueno, nuestra inquietud siempre ha sido poner de manifiesto como prioridad incorporar nuestros nuevos facultativos a esta comunidad. Y también me atrevería a dar una noticia que ahora cuando yo pase el micrófono al doctor Gijena, él se va a encargar, ya que tiene un hermano también médico que está residiendo creo que en la provincia de Salta, haciendo los cursos, ultimando su, ya es recibido, pero ultimando la especialización en reumatología. Sería importante que el doctor manifestara el acercamiento de su hermano a la localidad, porque probablemente también podamos dar una sorpresa con respecto a eso. Yo te agradezco el estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a toda la comunidad, a las autoridades presentes. Bueno, me presento, mi nombre es César Gabriel Gijena, hago medicina familiar, o sea, lo que incluye la clínica médica, tanto pediátrica, ¿no es cierto?, de niños como de adultos. Tengo bastante experiencia en lo que es guardia y medicina rural, tal como dijo el señor director. Y bueno, agradecer, por supuesto, ¿no?, agradecer al doctor Arevalo, el contacto, toda la amabilidad que tuve, también al doctor Peláez, y al señor intendente Rapalini, ¿no?, por esta oportunidad de trabajo que tiene para conmigo y para con mi familia, por supuesto, y también la futura oportunidad para mi hermano, Adrián, tal como dijo el doctor Peláez. Y bueno, las actividades van a ser medicina de guardia, ¿no?, los lunes y jueves, y consultorios, los CAPS, los días martes y viernes, tanto de pediatría como de medicina de adultos, ¿no? Y bueno, redondar esto, agradecer, ¿no?, agradecer a toda la comunidad, y bueno, ojalá que haya un buen vínculo entre todos nosotros. A mí siempre, como digo, me suelo llevar bien con todo el mundo, quiero tener un millón de amigos con todos, y bueno, crear un relazo fuerte con la comunidad, y bueno, que es el comienzo de algo, de una experiencia linda, como siempre. Muchas gracias, señor de esto, ¿no? Bueno, solamente redondar o seguir destacando que nosotros queremos, desde el hospital y desde la Secretaría de Salud, seguir a la búsqueda de nuevos profesionales, como dijo el doctor Peláez, profesionales jóvenes, porque hay un recambio generacional que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestra comunidad, y por lo tanto, lo que buscamos es precisamente la incorporación de estos nuevos profesionales que sirvan, digamos, y que se nos sean útiles, sobre todo para la atención de salud, cada vez que hay mayor demanda acá en nuestra comunidad. Por lo tanto, es nuestra preocupación y es nuestra inquietud, como lo quiere el señor Intendente, de que nosotros sigamos siempre tratando en la medida de lo posible incorporar buenos profesionales, porque realmente en casos como el de César o el hermano, que ojalá Dios quiera que podamos contar con él muy pronto, se puedan incorporar y que puedan, dentro de nuestro plantel, pues, seguir precisamente a este recambio. Ustedes saben que hace poco se jubiló el doctor Horacio Robaldo, por lo tanto, hay necesidades de su reemplazo, y nos viene precisamente bien que el doctor Gigena sea incorporado, porque también va a reemplazarlo, y esto es así, nosotros tenemos que permanentemente estar pensando que la comunidad siempre tiene una gran demanda en atención de salud, al igual que diferentes otro tipo de especialidades, por lo tanto, nosotros estamos precisamente atentos a esto y tratando de buscar nuevos profesionales para nuestra comunidad. Así que agradecidos por darle la bienvenida a César, que te sientas bien, que ojalá que la comunidad lo reciba también bien, por eso es bueno que te conozca, así que, y esperemos contar con tu hermano muy pronto. Javier, creo que tenías alguna otra noticia para incorporarnos hoy acá. Sí, no, también agradecer la gestión de Griselda Martínez, nuestra coordinadora, que siempre está acompañándonos en todo momento, con su gran responsabilidad, muchos años de trayectoria, siempre hablamos con Griselda, siempre juntos, son muchos años que venimos compartiendo las dichas y de pronto desdichas de trabajar en el ámbito de salud, y bueno, agradecerle también por todo este esfuerzo que ha puesto de manifiesto durante todo este tiempo, no solamente ahora en nuestra gestión, sino a lo largo de su carrera dentro del hospital.